Muy bien, y para terminar les cuento que eso de que usamos sólo el 10% del cerebro es falso. Diferentes neurocientíficos han estudiado con múltiples técnicas las partes del cerebro que se activan cuando una persona piensa. Y la conclusión es que incluso cuando se supone que una persona está descansando o haciendo nada, el cerebro está trabajando mucho, ya sea controlando funciones vitales como respirar o recordando cosas por hacer. Terminan las noticias de salud, nos vemos al mediodía.